Yo no olvido al año 10 Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año 10 Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suela Me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suela Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suela Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Ay, 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 como vaso, anda Ay, 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 como vaso, anda Yo no olvido al año 10 Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 al año 10 Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suela Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suela Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suela Ay, 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 qué bueno pa' bailar Mira, Murata Ay, qué rico pa' cantar Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Tócalo Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suela Pero, 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 pero Si no sabes, si no sabes, no va a bailar Dímelo a cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suela Ay, yo no olvido